Hola, en este vídeo os explicaré cómo ajustar el espacio muerto de la mesa, resetear los puntos de corte de los endofader y cómo ajustar dichos puntos de corte en estos. Este vídeo vale tanto para los Minunofader Pro como para otros modelos oficialmente compatibles. También ten en cuenta que estoy usando la Reloop Elite con el firmware versión 1.06, el último día que hice este vídeo. Recomiendo tener como mínimo el 1.05. En un momento muestro cómo puedes verlo en tu Elite. Antes de empezar, menciono los tres tipos de menú que posee esta mesa. Menú de configuración avanzado. Se entra al encender la mesa pulsando Shift más Back y accede a todas las opciones que ofrece el firmware, salvo las de calibración del crossfader y linefaders. Menú de configuración Club. Se entra con la mesa encendida y no interrumpe el sonido. Igualmente presionando Shift y Back durante unos segundos. Ahí ha entrado y muestra todas las opciones que ofrece el firmware, salvo algunas que solo están disponibles en el avanzado y las de calibración del crossfader y linefaders. Menú de calibración. Se accede presionando los botones Mode e In-Out del canal 2 mientras se enciende la mesa. Ahí está. Al cabo de unos segundos sale el menú y se enciende este botón también. Aquí muestra las opciones para calibrar el crossfader y linefaders. ¿Cómo averiguar qué firmware tiene tu mesa? Entra en cualquiera de los dos menús de configuración. Gira la perilla Browse hasta que veas About en la pantalla izquierda y te sale la versión del firmware en la derecha. Luego sigue girando, presionas la perilla de Browse para seleccionar Exit y vuelve al modo normal de la mesa. Este es un ajuste, no una calibración. Está disponible dentro de los menús de configuración. Entramos aquí. Fader Settings. Aquí está. Presionamos la perilla. Y aquí podemos configurar el espacio muerto para el crossfader, para el canal 1 y para el canal 2. Todo lo que hace esto en realidad es aumentar el espacio muerto respecto a los puntos de corte que están ajustados en los faders. Es decir, si entramos en este y ajustamos el punto de corte izquierdo a cero, ahora mismo el crossfader está respondiendo con el punto de corte ajustado dentro del fader, sin espacio muerto adicional, pero si volvemos ahí y le decimos que sea un milímetro, ahora por la izquierda va a cortar donde está el punto de corte en el fader más un milímetro hacia adentro. Por tanto, si el punto de corte en el fader está demasiado hacia adentro y quieres que sea más pequeño, con este menú no vas a poder cambiarlo. Y por supuesto, si te deja de cortar y da igual qué valor pongas aquí, tampoco podrás arreglarlo con este menú. Este es sólo de configuración. No toca los ajustes propios de los faders en absoluto. Estos son ajustes que se guardan en la mesa. Verás que si entramos aquí, además de poder entrar en las opciones para el crossfader, el line fader 1 y el line fader 2, verás factory reset. Todo lo que hace esto es ajustar el espacio muerto a los valores por defecto que trae el firmware. Pero no resetea los puntos de corte de los propios faders, ni los mueve, ni nada. Sólo cambia el valor que incrementa. En el caso del firmware 1.06, si le digo que OK, lo que hace es ponerme un espacio muerto de 0.6 milímetros en la izquierda y derecha del crossfader. Aquí está. Y de 1.2 en el extremo superior e inferior de los line faders. Entonces, si con el paso del tiempo te ha dejado de cortar el crossfader en un lado o en otro, o si te gustaría tener los puntos de corte más cerca del extremo real o incluso que en 0.0 no corte, no puedes arreglar nada de esto en el menú de configuración. Tenemos que ir al menú de calibración, cosa que explicaré en los siguientes puntos de este vídeo. Sin embargo, si a ti te gusta tener un espacio muerto real muy pequeño con el crossfader y usas la mesa para eventos en directo, quizás sería recomendable o bien que en 0.0 corte, o bien sustituir el crossfader de cuerpo pequeño por uno de cuerpo grande, porque estos pueden mantener más finamente la precisión de detección de la palanca, aún con el uso a través del tiempo. A día de este vídeo, el modelo recomendado es el PNP3. Entonces, lo primero que tienes que hacer es comprobar dónde están los puntos de corte en el fader o faders que quieras recalibrar. Para eso entras en el menú de configuración, Fader Settings, y ajustas ambos extremos a 0. ¡Listos! Le doy dos veces a Back para que salga. Vamos a comprobar dónde están los puntos de corte. Para eso voy a poner en modo ruido blanco y el crossfader en modo de corte. Vale, pues veamos el canal 1. Vale, este ya lo tenía ajustado, pero vamos a ver el otro lado. Fíjate. Este, sí, por los pelos. O sea, si presiono contra el aro de goma del extremo, se cierra, pero... Pero sangra. Esa posición no vale. Este procedimiento por sí solo puede hacer falta si deja de responder como al principio, si deja de cortar por uno o ambos lados del crossfader, si ahora sangra, si el punto de corte no está donde al principio o está demasiado lejos y te molesta, etc. Ahora mostraré cómo hacer que los puntos de corte de los Minino Fader Pro vuelvan al estado de fábrica. También mostraré cómo recalibrar en los modelos de cuerpo grande, que es un poco distinto, que a día de este vídeo son el PNP2 y el PNP3, para no tener que acceder a las ruedas que están en el mismo fader, por dentro. Vale, pues vamos a entrar en el menú de calibración. Presionamos estos dos. Ya está. Amarillo, se puede soltar. Y al cabo de unos segundos aparece el menú. Para el reseteo o recalibrado, entramos aquí, le damos otra vez, porque la primera opción es Factory Reset. Este sí que va a cambiar con el fader, no como el de menú de configuración. Vale, pues primero voy a mostrar cómo es con el Minino Fader Pro, que es el que trae de fábrica. Aunque aquí pone Left to Right, todo lo que tienes que hacer es mover la palanca de un lado a otro en recorrido completo. Por ejemplo, voy a la derecha, luego a la izquierda, y ahora hay que presionar el botón Load del canal 1 al menos un cuarto de segundo. O sea que tú presiona, espera un poquito y suelta. ¿Vale? Dijo Calibration, mover a la izquierda, ya lo tengo a la izquierda, así que presiono la perilla del browser, muevo la derecha, presiono otra vez, Success. Ya ha terminado. Ya ha reseteado los puntos de corte del Minino Fader Pro. Nota, con el Minino Fader Pro, en realidad, según donde tengas la palanca cuando le das a Load 1, después de moverla, estableces un ajuste más, ya que este modelo existía antes que la mesa, y está pensado también para portables. Pero en principio, este ajuste no afecta al comportamiento en la Reloop Elite. Es el afilado de corte para aparatos que no utilizan la salida lineal, como es el caso de los portables Newmark P301 Scratch y Reloop Spin. Así que si lo sacases y quisieras instalarlo en uno, en fin, tendrías que reprogramarlo, pero haz pruebas con ese ajuste siguiendo las instrucciones del manual en la web de Minino Fader para que suene como prefieras. Si tienes el PNP2, lo que tienes que hacer es entrar, ir a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, y presionar. Igualmente aquí, izquierda, OK, derecha, OK. Ya está. Y si tienes el PNP3, sería así. Primero izquierda, luego derecha, y presiones al menos medio segundo load. Ahí está. Igualmente izquierda, presionar el encoder, o sea, la perilla del browser, derecha, presionar, presionar, listos. Nota, si pudieses ver el LED que tiene el PNP3 porque lo estás probando con el fader fuera, tras hacer esto, verás una secuencia de 12 destellos y tendrías que ver que el primero es poco brillante. Eso significa que ha habido una calibración manual. Es correcto, lo que tendría que pasar. Entonces, ahora salimos, exit, vuelve al modo normal, los ajustes del espacio muerto nunca cambian con la calibración porque son cosas completamente separadas. Si entramos, verás que todos siguen a cero. Cero y cero. Ahí están. Pues vamos a ver. Si pongo el ruido blanco, ahora corta. ¿Por qué? Porque el punto de corte de fábrica es con el cero cero dentro del rango de la palanca. Pero esto a mí no me vale, así que voy a cambiar los puntos de corte manualmente. Voy a calcular la distancia que hay entre el punto de corte y el extremo real para saber cuántos pasos tengo que ir hacia afuera para que no corte en cero cero. Si no te corta o lo quisieras más adentro pues tendrías que decirle more gap. Ahora lo veremos. El asunto es que si ponemos el ruido blanco lo ponemos en el extremo lo centro exactamente lo mudo vale, está bastante cerca posiblemente le haga falta solamente un paso 2 porque no llega ni a la mitad entre las rayas de cero y un milímetros. Pues vamos al menú de calibración apagamos presionamos mode in out del canal 2 amarillo ya se puede soltar ya estamos pues entramos aquí y en vez de decir factor y reset giramos y aquí tenemos x left cut in y x f right cut in vale, pues entramos more gap less gap estas son las opciones para mover manualmente los puntos de corte more gap obviamente quiere decir más hacia el centro y less gap más hacia afuera y puedes decir el less gap hasta el punto de que la palanca no llega hasta el punto de corte entonces queda abierto vale, pues en mi caso quiero el less gap así que vamos aquí vale, esto puede ser un poco lioso pero lo que está diciendo es pon la palanca en la mitad y mientras presionas load 1 mueves la palanca hacia la derecha vale, yo cuento con que hay que hacerlo dos veces así que ya la tengo en medio presiono load y sin soltar hacia la derecha vale, ya lo he hecho una vez esto se puede hacer tantas veces como quieras vamos a hacer otra vez ya está lo he hecho dos veces ahora ten en cuenta 0,15 es un valor aproximado realmente en cada paso que das puede ser entre 0,12 y 0,18 milímetros reales y además la diferencia entre el punto de corte y punto de apertura es decir entre el cut in y el cut out puede ser de hasta 0,1 milímetros o sea que el cálculo que he hecho es aproximado así que obviamente lo que hay que hacer es verificar si el ajuste está bien así que nada le damos a la perilla del browse la clásica calibración que pide antes de salir uno otro ya está pues salimos y vamos a ver si lo ha hecho el espacio muerto no cambia si no lo he cambiado yo ajá está abierto pero mira esto no me vale está sangrando o sea que tengo que decirle un paso más pues nada hay que volver a entrar como está a punto solo hay que decírselo una vez más vamos al crossfader vamos a right cut in less gap una vez como pone aquí está a la mitad y mientras presiono load 1 a la derecha ya está le damos aquí calibración izquierda presionar derecha presionar listo pues salimos vamos a ver ahora vale ahora no cierra pero vamos a comprobar cuando cierra bien ajustando el espacio muerto en el menú de configuración vale también ten en cuenta otra cosa el espacio muerto no se aplica hasta que sales del menú vale no es suficiente aquí sangra podría no ocurrirte lo mismo a ti vale es según como haya dado el paso pero en mi caso hay un punto en el que sangra entonces el 0,1 no vale ahí está ahora está cortando pues ahora tengo el espacio mínimo a ver dios esto es ultra mínimo no puedo decir cuánto realmente pero vamos esto es súper poco insisto que para eventos en directo quizás esto sea un poco peligroso pero como yo no los hago de momento no tengo problema si veo que me deja de cortar ya sé cómo arreglarlo porque tengo un fader de cuerpo pequeño y ya está si tienes alguna duda comenta en este vídeo o contacta con el soporte de InnoFader Orloop un saludo y gracias por visualizar y gracias por ver el video un saludo y gracias por ver el video que te sirve entonces ¡